Música Hola Primero de todo, sí, parece que lleve una fregona en la cabeza Segundo, emmm Ja 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 no, ya está solo era eso Venga, adiós pacigatos No, ehm, hola, ¿qué tal? Pues resulta, sí, la semana pasada Estuve bastante desconectado de pacigatos Solo subí un vídeo, pero bueno, ni siquiera era el día que tocaba Pero bueno, me da igual Estoy con la selectividad Me quedan menos de 10 días O 10 días, o yo que sé Lo que me queda Pero hoy no vengo a hablar de mí Uy, es raro Que un youtuber diga eso Pues no, hoy no vengo a hablar de mí Hoy, ¿qué pasa? Que he abdicado Lo siento mucho, me he equivocado Y no volverá a ocurrir porque me abdico Es para mí un motivo De orgullo y de honda satisfacción Irme, pirarme, adiós Venga, chao, hasta luego Pues sí El señor rey ha abdicado No es que estoy informando porque ya lo sabréis Y por quien no sea de España Pues el rey de España ha abdicado hoy, se pira Para dejar a su señor Hijo Felipe Algo Y fuera de esto Esos son los hechos Y ahora voy a dar mi opinión Yo quiero Una protesta Un referéndum No quiero que Felipe sea rey No Porque Yo no es que quiera derrumbar la monarquía Pero yo es que quiero que el rey sea otro Españoles Os presento A mi candidato Para llevar a cabo la función De jefe de estado de España Ulises Sé que yo tenía una campaña que era Ulises for President Pero ya que las elecciones aún queda Y ahora hay un puesto vacante de rey Pues qué mejor que Ulises para ¿Verdad que sí? Sí, ya lo sé No es No tiene sangre real Ni ha sido escogido por Dios Ni Es heredero de Ni de los borbones Pero ¿Hola? ¿Hola? Todos son ventajas Si Ulises es el rey Todos son ventajas Primero de todo El palacete y el trono Que necesita es mucho más humilde Nos costará a todos los españoles Mucho menos en pagar a este rey Porque además Mantenerlo es mucho más barato Que un piensecito Una cajita de arena Y ya está Y el tío ya está contento Así Unos esclavos Para que los pueda morder Y arañar Y maltratar ¿Verdad que sí? Y Le acaba de pegar Una Hostia Al móvil Que Venga va Da un discurso De tu Autoproclamación Como nuevo rey En realidad Esta es la típica imagen Del gato acercándose a la cámara Y oliéndola O sea eso siempre pasa Cuando se graba un gato Uy 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 Me quiere Me quiere pegar Mira está con la pata levantada En plan me va a pegar Una hostia en el móvil No sería la primera vez Que me da una hostia en el móvil Y me lo tira Es un Es un rey con carácter Es un Es el rey Ya está Yo Esa tarde Me manifiesto Me voy de aquí ¿Vale? Que sí Que ya te he hecho publicidad Pesado Yo esa tarde Voy a ir a manifestarme Para que se haga un referéndum Para elegir a Ulises Como nuevo rey Estáis conmigo ¿No? Estáis conmigo Por favor Estad conmigo Porque si no Vamos Es que es la mejor opción La de la república Claro Lo veo No sé Ni pa' ti ni pa' mí No república Vale Monarquía Pero Ulises como rey Fuera de los borbones Echemos a los borbones Es lo mejor Es Yo la veo la mejor solución No es por nada Pero bueno Aquí cada uno En fin Muchas gracias por ver este video Yo sigo estudiando Selectividad Que me voy a pegar Un tiro O dos O dos Y Y nada Decidme que opináis Vosotros del tema este De que haya aplicado el rey Sois monárquicos Republicanos Os da igual O yo que sé Erais juancarlistas Ahora ya los juancarlistas Los que Yo no soy monárquico Soy juancarlista Pues ahora Tendrás que definirte Porque juancarlista Ya no puede ser Mala suerte Bueno pues eso Paz y gatos Como monarcas Y nos vemos a la próxima Chao 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 Chao